Se reactiva la causa de investigación por adopciones ilegales en instituciones de la Iglesia Católica, uno de cuyos impulsores desde el año 2014 es el linariense René Mestre. Precisó que se abrió la posibilidad de una indagación a cargo del Vaticano. En mi caso ahora está en manos del Vaticano, se está llevando una investigación, tanto de mi caso como los casos que puedan aparecer dentro del hogar, de la ciudad de Curicó, que era el hogar de Ramón Nonato que había en esta ciudad, que ahora ya no existe. Y yo creo que la Iglesia en este momento ya tiene un cambio. Nos está dando las facilidades a muchos para poder entregar los antecedentes y que se realicen investigaciones para todos los casos, tanto de abusos sexuales como el resto de abusos que la Iglesia ha cometido en muchos años. Mientras, en la justicia ordinaria se mantenía una querella contra quienes resultan responsables, que patrocinó en su momento el Cenami. Se presentó una querella criminal en Curicó y con esto dio pie a una investigación por parte de la PDI, la cual tuvo que tomar muchas diligencias en esto. Y además algunas religiosas tuvieron que aportar con su verdad ante mi caso. Y la PDI entregó un resultado, el cual es que mi adopción está fuera de todo margen legal existente. Está todo viciado. De paso, justigó a las religiosas mercedarias por no facilitar información sobre estos casos. En mi caso va con religiosas, no va con otra parte, que es la congregación religiosa mercedaria francesa que acá en Linares tienen el Colegio del Rosario. ¿Donde tú acudiste también? Sí, y ahí hay un episodio muy extraño en el cual mi hermana tuvo una reunión con Sor Elena Ruiz y Sor Amelia Basay, que era la directora en ese momento, e hicieron un ofrecimiento de dinero. Todos esos antecedentes ya están en el Vaticano. Me parece que el abuso, tanto de ella en su poder y en el creer que su congregación educacional es más importante que la caridad que ellas tenían ante un hogar de menores, yo creo que hay que demostrar que esto no es así. Una lista más de los cuestionamientos a la Iglesia, sus instituciones, en este caso en particular las adopciones que gestionaron personeros en hogares.